El señor Rafael Escamilla nos envía una solicitud y él quiere saber qué significa o qué es un comité paritario de gestión en un condominio. Él quiere conocer cuál es esa figura. Pues realmente es una figura un poquito ignorada en los centros comerciales. Es una figura que aparece o surge la primera vez cuando se promulgó el decreto con rango, valor y fuerza de ley de la Regulación de Arrendamientos Inmobiliarios para Uso Comercial, que normalmente le llaman la Ley de Arrendamiento para Locales Comerciales, y ahí se establece esta figura de los comités paritarios de gestión. Nosotros hemos visto que, bueno, mi experiencia profesional en centros comerciales, que no la conocen muy bien, no está muy manejada, porque de alguna manera tampoco está muy bien desarrollado el concepto. Solamente hay una norma muy escueta que indica que es un comité paritario de administración del condominio y cuáles son las funciones que se pueden cumplir. Esto sobre todo porque en los locales comerciales hay muchos inquilinos, que son los que le dan vida al centro comercial, que son los que les interesa la resolución de todos, de que el condominio, de que los centros comerciales funcionen bien. Y los propietarios, pues realmente el interés que tienen es recibir la regla. Entonces, en este momento vale la pena que podamos hablar un poquito del comité paritario de gestión administrativa y explicar cómo se realiza la elección, divulgar entre el centro comercial cómo es la norma. Hay abogados y profesionales en el área que pueden darle a ustedes esa explicación, esa orientación. El doctor Enrique Herrera sí ya maneja con bastante soltura y holgura ese tema. También la doctora Ligia Benítez, que son especialistas en el área inmobiliaria. Pero vamos a ir hablando un poco para poder responder a la persona que nos escribe. Pero el comité paritario de gestión del condominio puede llegar a ser un buen aliado de una gerencia de un centro comercial. Porque van a crear las normas que van a ayudar a la operatividad de ese centro comercial y inclusive tienen hasta la posibilidad de aplicar sanciones. Si nosotros pensamos que ese comité no tiene importancia, pues estamos un poquito equivocados. No solo hay que tener un comité paritario de gestión, sino que hay que hacer que funcione con miras o con el propósito del bien colectivo, del bien de ese centro comercial y también de los usuarios que son en última instancia quienes pagan ese servicio. Vale la pena que estas personas se pongan de acuerdo cuáles son esos reglamentos internos que deben tener un condominio para la operatividad que puede ser de la apertura de los locales, del cierre de los mismos, de los mantenimientos de los servicios públicos, de los aires acondicionados, de cuándo se debe abrir y cerrar el centro comercial, establecer algunas sanciones porque la ley lo permite, para el caso de incumplimiento de esas disposiciones y administrar las actividades relacionadas con los administradores, con los arrendatarios. Que pueda haber un vínculo entre el comité paritario de gestión y la junta de condominios o la comunidad de copropietarios y que también puedan establecerse algunas contribuciones o fondos adicionales para atender gastos de mercadeo o propósitos especiales. Esa es la gran ventaja que puede tener un comité paritario de gestión y que vale la pena que ustedes se pongan de acuerdo. Le vamos a invitar de verdad a Enrique Herrera y a la doctora Ligia Benítez a que nos hable de esta figura y saber cómo orientar a un centro comercial para la conformación de un comité paritario de gestión. De esta manera le damos respuesta al vecino que nos preguntó cuál es el órgano y cómo se hace para constituir y qué es un comité paritario de gestión. Y esta es la respuesta que les damos en nuestro servicio público de atención gratuita de mi condominio. Gracias.